La papila del bebé es tan rica y nutritiva como la que toma usted, con la sabor a chocolate y un poquito de paté ok, pancake, hockey. Ahí está. Sí, sí. Me encontré. Sí, lo pensando, sí. No, ahorita verás. No, ahorita. Ahorita, sí, me encontró. Este es el hockey. O sea, eso lo creemos. Creemos, sí. Sí. O sea, y además, como a manera de justicia poética, estamos a las afueras del Estadio Olímpico de Togualpa. ¡Wow! ¿Qué les podrán ver, claro? El Estadio para el fútbol. Solo existe el fútbol. Y claro, esto es deportes al lado, ¿no? Como los hermanos feos. Bóteles. Sin derecho. Déles un chance. Déles un chance ahí. A los mamas, déles un chance. Nos invitaron a ver cómo es esto del hockey. A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo ha sido? Y no va a jugar hockey. Yo no creo. Yo ya les vi que están pegando. Eso, y vamos a pasar las barras bravas. Con cuidado nos vayan a pegar las barras bravas del hockey. Ahí está, mucha que ves, se vienen, pero... Energúmenos, buenas, barras bravas. Sí, brother. Tú eres el encargado. Tú eres Daniel. Sí, uno de los encargados. Daniel. ¿Encargado de qué? Bueno, de lo que es el hockey en general en la provincia de Pichincha. Aquí están todos los que se dedican al hockey. Falta más, hay más gente. Ahorita están más o menos... No, no como el fútbol. Pero la idea es llegar a ser eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Llegar a ser antipáticos y manipuladores? No, no, no. Tiene bastante gente. Ah, tiene bastante gente. Ya, ya, ya. Por si acaso, pero hay que preguntar bien. ¿Cuáles son las cosas que le faltan al hockey? Sí, un poco de promoción, que la gente conozca. Yo me imaginé, estamos en época de Navidad, nieve, hockey, ¿no? No, no hay ni un hielito. O sea, sí está medio hielo, ¿no? Hay dos tipos de hockey, entonces. El de hielo y este. Hay varios tipos de hockey. Este es uno de los tipos de hockey. A ver, ¿cuáles son los tipos de hockey, a saber? Bueno, tienes el hielo, el más común. Este es el inline, que es de las hielas inline. Inline, ahí hemos de estar. Hockey en línea. Hockey. O sea, ¿pero qué es ese por internet? ¿En línea? Ajá. No, es por el tipo de patines que usamos. Ah, pues, inline, contrario a online. Exacto. Dame una J. J. Dame una O. O. Dame una Q. U. Dame una U. U. Dame una E. E. Dame una I. I. ¿Qué se dice? Hockey. Hockey, clarito está hockey. Y ustedes están aquí solo porque sus hijos juegan, porque si no, no me entrarían a ver nunca esto. Sí. Esto es hasta que tengan edad para manejar y que vengan solitos. No, no, no es peligroso. No es peligroso, se dan de puñetes y tienen que matar. Bueno, en todo deporte hay riesgo. En ese también. ¿Y qué riesgos hay? A ver, ¿cuál es el riesgo en el ajedrez? De pegarme. ¿Esto es privado? ¿Esto es de ustedes así como club, así? No, no. ¿Club chispito o es de la concentración? La pista es de la concentración. La pista, pero los equipos y eso. Los equipos son de nosotros. De gente que ha donado porque... ¿Cuál es tu equipo? Mi equipo es de los lobos. ¿Los lobos? ¡Tres rastos por los lobos! ¡Rast! ¡Rast! Es que esos son los rastos. ¿Ustedes también son de los lobos? No. ¿Todos son ustedes? Esos son malos. Los raptors. Los raptors. A ver, tres rastos por los raptors. ¡Rast! 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 Sería mejor... Los raptors les ganaron en la hinchada. O sea, yo... Casi, casi, como decir, la católica y el barcelona. ¡Ah! Bien. Reglas generales. ¿Cuántos juegan? ¿Cuántos juegan? Cinco en cada equipo. De los cinco, uno obligatoriamente tiene que ser el arquero. Ya. ¿Iguales son cinco, cinco? ¿Igual en el hockey sobre hielo son más? No, en el hockey sobre hielo son seis contra seis. La idea es irse pasando hasta meter gol. Exacto. ¿Cuántos tiempos? Tienes diferentes reglas en estos dos tiempos de 20 minutos. Dos tiempos de 20, fresco. Ya, con cinco descanso. Gracias. ¿Cinco más? Sí, sí. Ya. Ahora, sé que hay unos penales así. Así del tipo... Me quedaste viendo mal, ya te fuiste fuera. No sé cómo es. La penalización aquí es si tú le hiciste falta a alguien, te botan... ¿Cuál es la falta? O sea, porque igual se pegan. Entonces, ¿qué es falta? Por ejemplo, le das con la chueca muy duro, le... ¿Qué es la chueca? ¿Qué? Vea cómo le dicen, ¿no? ¿Quién es la chueca? La chueca es el palo con el que juegan. El stick, la chueca... Podemos ir a ver, así ya. Vamos, vamos, sí, vamos a ver, vamos a ver. Por eso a uno le gusta el deporte de chasqui. Taparrabo, corra, corra. Ese le gusta a uno. Pero no, esto tiene todo. A ver, ¿qué es lo más ahí? A ver, este es el equipo de arquero. ¿El básico? ¿O es lo que hay? No, este es completo. Claro, no, completo. Para mí no. Claro. Para mí me gusta mi equipo de hockey como me gusta mi chola. Fango, completo. ¿Cuánto cuesta todo un equipo polo marquero? ¿Cuánto cuesta? ¿Uno mediano? 900 dólares. ¿Cuánto? 900 dólares completo todo el equipo. Lógicamente es un equipo semi-profesional. Puedes conseguir un equipo recreativo en un valor de 500 dólares. Ah, escaso. ¿Cuánto te dura esto? Te dura bastante, sí. Sí, te dura unos cinco años tranquilamente. Aquí tenemos sobre todo el traje para prestar porque es bien imposible que se lo consiga. No, pero tiene que entrenar un arquero con eso. No es que Yucho entrena y va a esto. No, no. Es más, todos ellos empezaron algunos con sus propios trajes y otros prestados de aquí. A ver, pero dí. Este es el pañal. Es pañal. ¿Sobre qué me pongo? ¿Qué te pones abajo? ¿Qué hay abajo de eso? ¿Hay licras de comprensión que te ayudan para...? Yo traje una licra de comprensión. Compréndame, por favor. No, 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 no. A ver, ¿cómo es esto? Ya estoy ahí en el arco, ya. A ver, ¿cómo hago? Préstame, yo te voy a utilizar con esto. Buenas, ¿cómo estás? César, indícale, pero hola. ¿Cuál es la posición de arquero para tapar? En esa posición, ¿cómo estás? Semi sentado. ¿Sí? Oh, no. Exacto. ¿Coge la strike aquí? No, al revés. Exacto. Cuando te disparen, para tapar en la parte de abajo, vas a botar. Exactamente. Eso, sí. Minuto. ¡Dóler! ¡Aguante! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya se me quedó. ¡Ay! El otro huevito, el otro la va. Como... Como todo deporte de contacto, hay que burlarse del más débil. En este caso, soy yo. Solamente para el que lanzó y pensó que era gol. En palabras del final, Elías Acome, si en la ficha está 99% adentro, está 100% fuera. ¡Aguante! 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 Y aquí cuando uno se retira el hockey, ¿qué cuelga? Yo estoy pensando en colgar los patines. ¿Cuuelgas los patines o las chuecas? Los patines. ¿En qué edad se retira uno? Necesito sacarme esto, huele feo. 46 años, 50 años, puedo jugar hasta esa edad. Oye, ¿y si alguien quiere venir a entrenar? ¿Cómo se hace? ¿Pueden venir de lunes a viernes aquí en la concentración? ¿Quieres pedir un préstamo para comprar el equipo? Cualquiera puede venir. Sí, Lobos Junior está comenzando. Estamos iniciando de 3 a 4 de la tarde. Y los Raptors también de 6 a 7 de la noche. Esos son los Junior. Y los grandes de 7 y media hasta las 9 y media de la noche, 10 y media de la noche. ¿Ya estás, güey? Me estoy aventando, ñaño, qué calor. En todo caso, muchísimas gracias por tenernos aquí. ¿Dónde es esto de la concentración? Porque tú decías que algunos ni saben. Sí, mucha gente no sabe dónde quedamos. Estamos justo atrás del estadio. ¿Qué era por Detroit? Por Detroit del estadio olímpico. Ya, bien. Está justo en las partes de atrás. Aquí les encuentran, preguntan por quién. Vienen y preguntan por los directivos de aquí de la pista. Disculpe, el hockey. Hockey. Por el calor. Ya, ya caché porque le pusieron jocaya en el estadio de Manta. ¿Qué bestia? Bueno, sí. Ni el olor a la tunga. Manta, muchísimas gracias. Gracias. Es otro más... No está el... Mi sencilla arquero. Gracias por enseñarme casi nada de este pago. No, no, gracias. Gracias. Y ahora se echa un parquita. Y a la más chiquita porque ella no sabe lo que es el sucre. ¿Tú has visto eso alguna vez? Toma, una rareza. Para ti. Toma, es un sucre, mija. No te gastaras como loca. Pruebe otro deporte. Esto es El Hockey. ¡Ven, ven, ven! ¡Una, dos, tres! ¡Visita! 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 ¡Gracias!